No quiero ni que te lo veas ¡Uuuu! ¡Wow! ¡Vale bien! No quiero ni que lo veas ¿Ahora? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Uuuu! ¡Muy buena, Luqui! ¡Súbamos! ¡Uuuu! ¡San platón con todo! ¡A un supermirador de estrella! ¿Qué es lo que hiciste así? ¡Nada más! ¡Qué cargoso! ¡Era suyo! ¡Marcas! ¡Yo voy a rir! ¡Esperen! 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 ¡Esperen chicos todavía no! ¡Ella no le explodó! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo pueden esperar a ella! ¡Todos atrás vamos! ¡Todos atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A la parata más allá! ¡Atrás de la línea esta de la vieja! ¡No! ¡Vos también! ¡Más! 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 ¡Por favor chicos! ¡Aca! ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡Preparados! ¡Y listos! ¡Ya! 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 ¡Gané! 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 ¡Gané señor! ¡Bravo! ¡Ganador! ¡Lucas! A ver un bailecito de festejo ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Gané! ¡Lárgalo! 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 ¡Ah! ¡Teleeees! ¡F trusteeen! ¡Ahhh! ¡Shane! ¡Lárgalo!